buenos días niños y sean bienvenidos a su clase de inglés para primero y segundo grado y hoy es domingo 18 de abril del 2021 entonces pues vamos a iniciar nuestra clase cita de la clase de inglés bien hoy vamos a ver una expresión muy común que es en inglés que es te gusta esto do you like vamos a ver antes que nada lo el vocabulario de qué vamos a hablar hay muchas cosas que vamos a que pueden ser este de lo que nos pueden gustar y no nos puede gustar por ahí tengo algunas palabras que se quedan y ahorita dibujamos el objeto de acuerdo vamos a ver entonces ahí tenemos la expresión do you like qué quiere decir do you like te gusta eso es en español do you like pingüils ok pingüils es reguilete se fijan en la primera vamos a ver aquí es un reguilete vamos a colorearlo y vamos a poner ahí un poquito vamos a ver entonces este es un pingüil de acuerdo es un pingüil y luego aquí tenemos una flower a flower aquí tenemos a car o muñeca cookies que son los cookies galletas vamos a ver nos vamos a ver no me van a salir muy bien las galletas bueno aquí vamos a hacer una vamos a tratar de hacer esas que son galletas de ahí le ponemos sus chispitas de chocolate a las galletas bien dos voy a tratar de hacer un perrito a ver si me sale de acuerdo así y luego así ahí está el perrito así y luego aquí las patitas ahí están las patitas de acuerdo eh dos aquí tenemos que sean varios perritos aquí nada más puse un perrito pero es cuando lleva una s las palabras al final quieren decir que son varias de acuerdo por ejemplo guan 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 q que es una galleta tu cu quiz dos galletas y nada más le llegamos una s como el español por ejemplo perro perros le llegamos una s al final en inglés nada más es una ese de acuerdo Trumpy提endo This ball, this ball, esta pelota, esta pelota, this ball Y aquí tenemos una pelota de fútbol Bien, birthday cake, aquí está, feliz cumpleaños Vamos a hacer ahí el feliz cumpleaños, ¿sí? Que son las velitas, ahí están las velitas rojas Y de, ¿de qué lo quieren? De chocolate, pero no tengo café Vamos a ver, este, vamos a dibujar esto de, ¿de qué color? Tengo verde, le ponemos verde Vamos a ponerle verde aquí a nuestro pastel de cumpleaños Aquí está, ¿de acuerdo? Ahí está nuestro pastel de cumpleaños Verde, ¿de acuerdo? Ok, birthday cake Shoes, shoes, ahí tenemos nuestros shoes, nuestros zapatos One shoe es un zapato Two shoes, ahí tenemos dos zapatos Shoes, white cats Vamos a tratar de hacer un gatito A ver si me sale el gatito Vamos a ver, ahí está el gatito, así Los ojitos, los bigotes del gatito Ahí lo vamos a hacer, así Y luego la colita, ahí es el gatito Está muy contento Ok, ahí está Wild cats Cats Y black caps Caps es una cachucha o gorra, ¿eh? Este es un cat Permítanme Vamos a darle así Y lo hacemos así Y así Y ahí está ¿De acuerdo? Aquí Ahí está más o menos, ¿eh? Ahí está más o menos lo que es una gorra Acá Ahí más o menos Eh, bueno Bien Ok, aquí tenemos aquí Do you like ¿Sí? ¿Cómo me van a responder? Si les gusta algo, van a decir Yes, I do Yes, I do ¿Les gusta el reglete? Do you like pingüel? This pingüel? Yes, I do ¿Sí? Si no les gusta Van a decir No, I don't No, I don't No, I don't Do you like pingüel? Well, so-so Hay otra, bueno Si, si les gusta o no les gusta O más o menos Para decir más o menos se dice So-so, ¿eh? So-so So-so Si les gusta Do you like cake? So-so O sea, más o menos ¿De acuerdo? Poquito No mucho, ¿verdad? So-so Poquito ¿Te gustan las galletas? Do you like cookies? So-so Entonces El so-so es Más o menos Más o menos Pero que si nos gustan Yes, I do Vamos a ver Les voy a preguntar todos Y Jóvenes ya saben lo que tienes que hacer Le vas Ponle pausa Le vas a poner pausa al video Vas a copiar Copias todo esto Y después Lo vas a poner Estas dos cosas En una columna Y a un lado Le vas a poner Yes, I do Lo que te guste Le vas a poner Yes, I do Y lo que no te guste Le vas a poner No, I don't ¿Sí? Y lo que es más o menos So-so ¿Ok? Vamos a empezar Vamos a ver Do you like pink whale? This pink whale? Yes, I do Uno y uno Do you like this flower? No I don't No, I don't Estamos preguntando con do Y respondemos con do Yes, yes I do O no, I don't Bien Luego Do you like this flower? Yes, I do Do you like this doll? No, I don't Si no te gusta, ¿verdad? La de los niños Pues seguramente no les gustan las muñecas No, I don't Do you like cookies? ¿Te gustan las galletas? Do you like cookies? Yes, I do A las niñas les voy a preguntar A ver si les gustan los perritos Do you like dogs? ¿Les gustan los perros? ¿Eh? Bueno, van a decirle a unas niñas Yes, I do Otras van a decir No, I don't Y otras niñas van a decir So-so Más o menos Do you like this ball? A las niñas les va a preguntar Do you like this ball? Y seguramente Las niñas les van a responder No, I don't Pero los niños sí me van a decir Yes, I do Porque les gusta jugar fútbol Do you like this ball? Yes, I do Do you like birthday cake? Yes, I do A todos nos gusta el pastel de cumpleaños, ¿verdad? Yeah Do you like these shoes? ¿Eh? ¿Te gustan esos zapatos? Yes, I do ¿A quién le gustan o no le gustan los gatitos blancos? Por ejemplo, yo voy a decir que no me gustan los gatitos blancos Do you like white cats? No, I don't No, I don't ¿A quién le gustan las gorras negras? Algunos que sí, algunos que no Entonces Do you like black caps? Yes, I do O no, I don't O más o menos So, so ¿Sale? Bien Entonces Vamos a repasar Este ejercicio Lo puedes ver nuevamente Para que te aprendas Las palabras ¿Sale? Y vamos a continuar Con lo que tenemos En el siguiente pizarrón En el siguiente pizarrón Ahí tenemos Un ejercicio Que ustedes ya deben de De saber responder Bien En este ejercicio Tenemos What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Entonces Nada más Ponga su nombre Vamos a responder De una manera sencilla ¿Eh? Por ejemplo Vamos a poner Víctor Aquí le ponemos Víctor 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 Eh Ah Domínguez Domínguez Víctor Domínguez Ok How old are you? Yo les pregunto ¿Cuántos años tienes? De una manera sencilla Nada más dime De una manera sencilla ¿Cuántos años tienes? A ver Víctor ¿Eh? Vamos a ver Tú tienes Seis o siete años Nada más dime El número ¿De acuerdo? Si tienes seis Six Six Si tienes siete Seven Seven Ok When is your birthday? When is your birthday? ¿En qué mes Is your birthday? Eh What month What month Is your birthday? Ok May Pero ahí vamos a poner Ok Vamos a poner El día El día Ya saben contar Del uno al treinta Ya se lo saben Bien ¿Cuándo es? Vamos a poner Que ahí el diecisiete de mayo Entonces On On May Seventy ¿Sí? On May Seventy ¿Sí? On May Seventy En mayo Diecisiete What do you like? Ah I like Me gusta Aquí le vamos a poner I like I like Y le pones ahí Lo que tú Like A lo que más te guste a ti ¿Eh? Ya vimos algo de vocabulario De algunas cosas Ponle lo que a ti te guste Bien Do you like tops? ¿Qué es tops? Ok Es el El trompo ¿De acuerdo? ¿Te gustan los trompos? Do you like tops? Yes ¿Cómo vamos a poner? ¿Eh? ¿Cómo vamos a poner aquí? ¿Eh? ¿Cómo vamos a poner? Vamos a ver Víctor ¿Qué es Víctor? Do you like tops? Yes I Do Ok Yes I Do Yes I Do Ahora le voy a preguntar a Víctor nuevamente Do you like Do you like Dolls? ¿Te gustan las muñecas? Dolls Dolls Do you like Dolls? Sorry Dolls Do you like dolls? Ok No ¿Eh? Seguramente que va a ser no I don't No, no me gustan ¿Vale? Ahí está No I Dog ¿Sí? Bien Bien Entonces Ahí tenemos ¿Cómo vamos a poner dolls? Bien Ahí tenemos ya nuestros ejercicios con el Do you like Yes I do ¿No te gusta? No I don't Do you like flowers? No I don't Yes Yes I do Y No I don't Y más o menos ¿Cómo se dice? So So Bien Te voy a pedir jóvenes Entonces Que nuevamente Trabajen este ejercicio Lo veas una o dos veces Y trates de Asimilar Lo que es el vocabulario Pues con el gusto De trabajar con ustedes Ok Have a nice day Goodbye